Como saben, yo tengo un equipo esport llamado SentiClan. Este equipo se conforma por jugadores profesionales, jugadores amateurs, en el cual este equipo tenemos como diferentes cosas. Hay gente de Valorant, hay gente de Free Fire, hay gente de FIFA, hay gente de Fortnite, los cuales juegan torneos y todo ese tipo de cosas. Actualmente estamos en temporada de competitivo de FIFA, por lo cual mis chicos de FIFA necesitan un mejor equipo porque FIFA es muy pay to win. Básicamente lo que pasa ahí es que tienes que meterle dinero a FIFA para comprar FIFA Coins, EA Coins, no sé cómo se llame, meterle dinero real para estar comprando jugadores, bueno, monedas y con esas monedas comprar jugadores. Entonces, pues, bueno, como les digo, es pay to win. En este caso, yo decidí ayudar a mis chicos para que le podamos meter dinero a su juego, a su juego, a su FIFA, y con ese FIFA y con esos puntos compren jugadores. Entonces dije, pues, ¿cuántos le apoyamos? Yo creo que con unos $1,600 pesos. Debido a que encontré por ahí en internet a un chico, hay grupos donde la gente dice, pues, tengo tarjetas de regalo, que conseguí una oferta, que consigo códigos de descuento, códigos de las tarjetas de regalo de Xbox, y te las vendo, te las vendo más baratas. ¿De dónde vienen esas tarjetas? No sé, porque no sé cómo funciona ese sistema. Nosotros creemos que, pues, ellos tienen contactos o algo así. Entonces, pues, compré tarjetas de regalo de Xbox. Compré $1,600 pesos, eso se pone en tarjetas, lo cual, según mí, van a dar más dinero de lo que era. Era como decir, digamos, te damos $1,500 pesos, pero tú me vas a pagar $1,000. Te voy a regalar $500. Algo así era. Entonces, le deposité por una aplicación que se llama Mercado Pago, la cual es la aplicación desarrollada por Mercado Libre. Es la aplicación que yo utilicé para realizar el pago. Cabe recalcar que yo nunca, nunca utilizo Mercado Pago. Nunca lo había utilizado, o sea, para hacer pagos tal cual. Es porque había utilizado a PayPal. PayPal, yo lo suelo utilizar muchísimo. PayPal es, creo que, mi plataforma favorita para realizar pagos porque hasta ahorita me han respondido en tiempo y en forma. Me han respondido muy bien. Cuando hay alguna estafa, que no me mandan un producto, que tengo algún problema, que mi producto salió dañado, me regresan mi dinero. Y ellos se encargan con el vendedor de buscar qué pasó ahí y le piden el dinero de vuelta. Es decir, como el seguro de PayPal me paga a mí y PayPal se echa la bronca y atacan al vendedor. Por así decirlo, atacan, suena muy fuerte, pero atacan, me refiero a, se ponen en contacto con él, le quitan el dinero de la cuenta, le dicen, hey, ¿qué pasó? ¿Por qué estás haciendo estafa o algo así? PayPal está muy basado y, la verdad, muy basado hacia el cliente. Es decir, digamos yo, digamos que hubiera comprado algo en Amazon y, no, en Amazon no. Digamos que le hubiera pagado, no sé, una, un celular a alguien en mi ciudad por PayPal. Si el celular no sirve, si al último me mandaron la caja, solamente la caja del celular sin el celular, yo le digo a PayPal, hey, PayPal, ¿sabes qué? Pasó esto, quiero mi reembolso porque no me mandaron el producto, porque el producto vendía dañado, porque el servicio que yo compré no era lo que esperaba, o más bien no me lo mandaron, porque PayPal investiga todo eso. Entonces PayPal se encarga de quitarle el dinero al vendedor y me lo da a mí porque, pues, tiene muchas preferencias el cliente. Entonces, en ese caso, yo prefiero mucho a PayPal. No, no, chicos, los estoy leyendo, pero este es un video para YouTube, ¿vale? Por eso voy a, por eso no me estoy interrumpiendo tanto, ¿vale? Muy bien, ¿qué pasó el día, este día? Yo compré las tarjetas de regalo para mis chicos de FIFA. Pagué 1,600 pesos con este vendedor que encontré en un grupo. En un grupo de vendedores de este tipo de cosas. Entonces, se supone que los administradores checan que los vendedores, este, que los vendedores estén, pues, en tiempo y en forma, ¿no? Porque si no se quema todo el grupo, quiere decir que todo el grupo está contaminado de puros estafadores. ¿Qué pasó? Yo le iba a comprar la tarjeta de regalo a una chica, a una chica y me puse a revisar su perfil. Yo, yo sé que, créanme, yo no, no soy, este, amateur comprando en internet. Ya he comprado cosas por internet con vendedores así. Y, la verdad, nunca me había pasado esto. Contacté con una chica, más bien a Lalo. Lalo es uno de FIFA que me contactó con esta chica. Me dijo, eh, pues, se me era confiable. Me puse a revisar su perfil. Chequé que no fuera un perfil falso, un perfil fake. Este, chequé cuánto tenía de creado ese perfil y tenía muchísimos años de creado. Chequé otras cosas en el grupo, que la chica fuera activa en el grupo, que no tuviera quejas en el grupo. O sea, de gente que la haya estafado. Yo, eh, la investigué muy bien antes de, de realizar esta transacción. Y entonces, eh, ok. Entonces, eh, esta chica me dijo, sí, claro, mira, si quieres, usamos Inter. Que en los grupos de Facebook de compra y venta, eh, cuando son, este, compras páginas de Facebook, compras canales de YouTube, compras cuentas, compras tarjeta de regalo. Cuando compras lo que compres en Internet, en un grupo de Facebook, suele haber un Inter. Un intermediario es alguien verificado por el administrador del grupo, el cual se supone que se hace responsable por cualquier cosa. El Inter lo que hace es, digamos, tú vas a vender un celular y tú, y la otra persona tiene el dinero. Pero la persona se lo pasa al Inter, al intermediario, y el celular, este vato le da el celular al intermediario y hace el cambio. ¿Sí me entiendes? Es la persona que se encarga de, de hacer que todo funcione bien el trato. Entonces, eh, pues es lo que pasó. Yo hablé con el, el Inter que se llama Oni. Oni, de hecho, se me hizo bastante sospechoso. Pero dije, pues es el Inter, está avalado por el administrador, ¿no? Entonces dije, pues es normal. Yo supongo que la gente en Internet suele ser rara, ¿no? Bueno, pero dije, es mucho arriesgue. La verdad, no confío en el, ni siquiera en el Inter, porque puede estar, este, puede estar, no sé, de acuerdo con el administrador a dedicarse a robar. Dije, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo realizar el pago? A lo que hice, pues. Me dijo, ¿sabes qué? Puedes mandarle a ella, bueno, puedes mandarme a mí el pago por Mercado Pago y yo se lo paso a ella. A partir de yo recibir el pago, le doy 20 minutos para que te dé las tarjetas de regalo de Xbox. O bueno, más bien los códigos. Entonces dije, va, 20 minutos. Me dijo que por Mercado Pago, me puse a investigar. Yo tengo confianza en PayPal. A mí me ha ido muy bien en PayPal. Y vi las calificaciones de Mercado Pago y en Internet que decían que sí, que te regresaban tu dinero en casos de problemas. Que ellos checaban, que era muy parecido a PayPal. Dije, bueno, vamos a utilizar Mercado Pago. Utilicé Mercado Pago, le transferí el dinero a este güey, a este Inter. Y, pues, este vato cuando recibió el dinero me dijo, ok, ya lo recibí. Y le dijo la muchacha. Estábamos en un grupo de chat, para que vean. Yo estaba viendo lo que le decía a ella. Ella miraba lo que le decíamos nosotros. Mandé captura del pago. Y le dijo a ella, ¿sabes qué? A partir de ahora tienes 20 minutos para mandar las tarjetas. Dije, ah, bueno. Hasta ahí iba bien. Porque alguien que te quiere estafar normalmente, le pasas el dinero, te bloquea y ya, ¿no? ¿Qué pasó? Que ya la muchacha como que andaba comiendo o algo así. Me dijo, ah, pues, este, disculpen, andaba comiendo. Y ya me contestó. El vato dejó de contestar, el intermediario. Y, pues, este, dije, bueno, no pasa nada. Pues, no sé. Como que me dio confianza que el muchacho siguiera hablando. Y nos seguía contestando. La muchacha también seguía contestando. Perfecto. Me dijo, ah, dame un minuto. Ahorita te lo paso. Y el vato dejó de contestar. Dejó de contestar, dejó de contestar. La muchacha dijo, hey, no sé qué pasa con él. Porque lo arrobábamos en el grupo. O sea, le poníamos arroba y su nombre para que contestara de, hey, ¿qué onda? Y ya pasaron, pasó un ratito. Y, no sé, de ahí empecé un mal presentimiento. Pero dije, si Mercado Pago es tan bueno como PayPal, no va a haber ningún problema. Y, además, yo pago con mi tarjeta de crédito. Ojito. Yo pago con mi tarjeta de crédito, la cual tiene un seguro avalado por el banco. El seguro lo que hace es de que, en caso de estafa, de robo, ellos se encargan de regresarte tu dinero. Y ellos hacen la investigación para ver qué pasó ahí. Ojito. Entonces, pues ya. Ya dije, pues bueno, eso es lo que me generó confianza. Pues estoy con Mercado Pago, que según tiene garantía de dinero. Estoy con mi tarjeta de crédito, la cual es de Bancomer. La verdad, Bancomer. Besitos. Pues, total, ya no contestó el vato. Resulta que se clavó el dinero el intermediario. Y la muchacha dijo, ay, no sé qué pasó con él. Déjenme, le mando mensajes. Y aparecía como que el vato seguía leyendo mensajes. A lo que yo ya me dirigí con otro administrador del grupo. Le dije, hey, qué pedo con tu administrador que anda robando dinero. Me dijo, ¿quién? Y le mandé el screenshot de tal persona. Ah, mira, este, no sé qué onda. Déjame hablarle con él. Hablar con él y a ver qué onda. Porque, pues, para ver si le quito el administrador. Lo cual me generó confianza. Porque si hubiera sido parte, o sea, como parte del juego. O sea, parte del mismo truco de estafar. Pues me hubiera bloqueado y ya, ¿no? No me hubiera respondido. No me hubiera dicho, hey, pues yo me encargo. Ahorita veo qué onda y todo eso. Dije, bueno, a lo mejor el otro administrador no sabía que este güey. Pues es un estafador, ¿no? O sea, se dedica a robar dinero. Entonces. Y, pues, bueno. Total. Pues dije, pues, ¿qué hago? A los cinco minutos de haber realizado el pago. Y que el intermediario no contestara. Pues ya le dije a Mercado Pago. ¿Sabes qué? Acabo de enviar un pago. El vendedor no me dio el producto. Se robó el dinero. Y ya, este. Ya Mercado Pago puso en retención el dinero. Ya puso en retención el dinero. Lo cual significaba que a él no le iban a dar el dinero. Porque Mercado Pago, al momento de tú enviar un dinero. Creo que tarda de uno o dos días en dar el dinero al vendedor. Por si algo sale mal, ¿no? Para que el comprador pueda tener chance de reclamar. Entonces, pues, puso en retención el dinero. Retuvo el dinero ahí. No le iba a dar el dinero. Y yo hablé Mercado Pago. ¿Sabes qué? Pasó esto y esto. Me acaban de zafar, por así decirlo. Y ya me dijo. De hecho, pues, como que las oficinas están en Colombia. Entonces, ya me contestó como que, parcero. Me contestó un vato como de Colombia. Y ya me dijo. ¿Qué ocurrió? Obviamente así no hablan desde Colombia. Pero, pues, no voy a hacer el acento de Colombia. Y ya me dijo. ¿Qué ocurrió? Dígame qué es lo que ocurrió. Y a lo que le dije. ¿Sabes qué? Pues, mira. Acabo de realizar un pago mediante Mercado Pago. Yo sé que ustedes tienen un seguro. Un seguro de calidad. Y dijo. No, pues, mira. Ahorita no se puede hacer nada. Espérate dos semanas. Espérate dos semanas. Para que podamos ver qué ocurrió. Qué va a proceder. Porque Mercado Libre tiene que checar esos pagos. Checar que todo salga bien. Y que se te puede regresar el dinero. Dije. Ah, bueno. Está bien. Perfecto. Me parece correcto. Todo bien. Todo correcto. Y yo que me alegro. Pues, ya pasó el tiempo. Seguí checando la aplicación. Me decía todavía en retención. Pasaron las dos semanas. Y ya le dije. Le dije. Bueno, le marqué a Mercado Pago otra vez de nuevo. Dos semanas. Eso fue hace una semana que le volví a marcar. Y ya le marqué. Oye, quisiera saber qué va a ocurrir con el dinero. Con el dinero. Con los 1,600 pesos. Le di el número del ID de transacción y todo eso. Me dijeron. Mira. Ahorita seguimos viendo qué va a pasar con tu dinero. Si quieres, márcanos. Creo que mañana. Creo que así me habían dicho. Que mañana. O sea, al día siguiente. Este, márcanos. Y vemos qué va a ocurrir con ese dinero. Entonces dije. Bueno, perfecto. Vuelvo a marcar. Al día siguiente. Ya marco. Y me dan la noticia. La noticia. Ay. Por la cual estoy haciendo este video. Por la cual estamos grabando esto totalmente en directo. Vale. ¿Qué es lo que pasó? Mercado Libre me dijo. Pasó de. No sabemos qué va a pasar con tu dinero. Vamos a ver qué vamos a hacer. Vamos a tratar de hacerlo mejor. A decir. Ah. Ya se le dio el dinero al vendedor. Así me dijo. Así me dijo. Ya se le dio el dinero al vendedor. Así que ya no podemos hacer nada. O sea. ¿Sabes? No aclararon el tema conmigo. O sea. No me dijeron. ¿Sabes qué? Explícanos más. Queremos saber más cosas. Y es donde pienso. ¿Dónde queda el seguro de Mercado Libre? Yo lo entiendo. Entiendo que tienen que proteger al vendedor y al comprador. Pero se piden más pruebas. O sea. En base a mi experiencia con PayPal. A mí me piden pruebas. Me piden screenshots. Me piden conversaciones. Me piden incluso el ID. Para saber que no estoy estafando. Y quieren saber estar seguros de todo. Entonces. Dije. Ok. En ese momento estaba muy furioso. Estaba muy enojado. Estaba. Estaba muy enojado. Porque dije. No mames. ¿Qué pedo con este servicio? Dije. ¿Qué pedo con el servicio? De que ni siquiera realmente. Investigan qué ocurrió. ¿Sabes? Entonces. Pues dije. Bueno. Está bien. Ya. Yo sé. Yo sé que el asesor. Yo sé que la persona que me está atendiendo en línea en Mercado Pago. No tiene la culpa. Entonces dije. Pues ni pedo. La dejamos así. Ya. Ya estuvo. Sí estaba enojado. Pero pues. No tiene la culpa. El pobre asesor. ¿No? Entonces. Ya no le dije nada. Colgué. Y no pasaron ni dos minutos. Le marqué a Bancomer. Le dije. ¿Sabes qué? Es que así se habla. Así se habla. Le marqué a Bancomer. Le dije. ¿Sabes qué? Mercado Libre acaba de pasar esto. Ah. Ojo. Antes de terminar en esa parte. Yo ya había hablado con Bancomer. Yo le dije. ¿Sabes qué? Hablé con Bancomer. Le dije. Al asesor. Yo sé que mi tarjeta de crédito tiene un seguro. Un seguro por el banco. El cual me respalda. Me apoya. Me dijo. Ah sí. Claro. Mira. Aquí te damos el número del banco. Del seguro del banco. Puedes marcar y aclarar tus dudas. Ok. Perfecto. Marqué. No me sirvieron. No me ayudaron. Pero creo que es porque hay un problema ahí de logística. Pero bueno. Total. Hablé varias veces con el banco. Me decían que no podían todavía. Que se tenía que ver eso. Que tenía que hablar con Mercado Libre. Por eso intenté arreglar todo por Mercado Libre primero. ¿No? Por Mercado Pago. Y cuando Mercado Pago. Pues salió con eso de que. Ya le dimos el dinero al vendedor. Sin ninguna prueba. Sin pedirle nada. Ya hablé con el banco. Le dije a la señorita. ¿Saben qué? Yo no. Yo le dije a la señorita. A la del banco. ¿Sabes qué? Me acaban de cobrar de esto. Mercado Libre. No se quiere hacer responsable. No quisieron arreglar las cosas. No pidieron pruebas. No pidieron nada. Entonces ya. Pues ya. Bancomer. La chica de Bancomer fue muy eficiente. Fue. Yo la verdad. Por esa simple acción. Yo me quedo en Bancomer para siempre. A menos que me salgan con alguna tontería. ¿Verdad? Pero. Me quedo con esa tarjeta de crédito. Para siempre. Yo creo. No pasaron ni dos minutos. La muchacha me dijo. Métete a la aplicación de Bancomer. Por favor. Busca la. La transferencia. O el cobro de mil seiscientos pesos. Era mil seiscientos sesenta pesos. Métete a la transacción. Muy bien. Sí. Ya me metí. Perfecto. Me estaba indicando. Mientras yo estaba moviendo mi celular. Métete. Y por favor pon. No reconozco el pago. Ok. Digo. Pago no reconocido. Este. Ah. Ok. Muchas gracias. Le piqué. Póngale. Retiro en efectivo. No. Retiro. Retiro. O algo así. Era. Retiro. Retiro en efectivo. Había dos opciones. La de retiro en efectivo. Creo. Y la otra que era. Llegar a como a. Como un juicio. Pero no juicio de legal. Cien por cien. Sino que. Bancomer se. Se pusiera a. A investigar. Lo cual me dijo la muchacha. No. No hagas. No tomes la segunda opción. De que Bancomer se ponga a investigar. Porque puede tardar. Un mes. Dos meses. En darte respuesta. Lo. Si quieres el dinero ahorita mismo. Eh. Pues. Pícale la primera opción. Le piqué. No tardó. Ni un minuto. Ojo. En esta llamada. Duré como tres minutos solamente. No tardó ni un minuto. Y el dinero ya estaba. Devuelto a mi cuenta. Sabes. Sabes. Que cabrón. Sabes que cabrón es eso. Algo que Mercado Libre. No me pudo aclarar. No me pudo ayudar. Más de dos semanas. El banco lo arregló. En tres minutos. Yo por eso. Me quedo en Bancomer para siempre. Solamente por esa opción de la aplicación. Es la segunda vez que me ayuda Bancomer. Uno. En mi tarjeta de débito. La cual. La cual no tiene seguro. Una vez que me cobraron algo de Steam. Que yo no compré. Les. Les hablé. Le dije. Sabes que. Me compraron. Me cobraron algo de. De esta página. Yo no sé por qué me lo cobraron. Yo no lo compré. Era un juego. No sé. No sé cómo se cobró. Bueno. Me dijeron. ¿Sabe qué? El lunes vaya por una nueva tarjeta. Se la vamos a reponer. Y el dinero se lo vamos a reponer. Perfecto. Yo de ahí quedé contento con Bancomer. Y ahorita esta vez. Que pasó lo de Mercado Pago. Me lo arreglaron inmediatamente. Y ya. Me regresó mi dinero. La neta. Yo. Por eso. O sea. Yo la neta. Por ese servicio excelente. De tres minutos. Yo me quedo con Bancomer. Para siempre. Y Mercado Pago. No lo voy a utilizar en mi vida. Y le puedo decir a cualquier persona. O sea. Mercado Libre está chido. La aplicación de Mercado Libre. Lo que es la infraestructura de Mercado Libre. Como tipo Amazon. Está chingona. La verdad. Yo estoy contento con ese servicio. Pero con el servicio de Mercado Pago. Que yo puedo saber que fácilmente me pueden estafar. Y que ellos no se van a hacer cargo. Como Paypal. Yo estoy. Yo me voy a ir por Paypal. Yo no vuelvo a pagar con Mercado Pago en mi vida. Y así. Así sea. Mis gastos. Como de luz. De agua. Que sea comprar por Uber Eats. O los descuentos que ofrecen. Yo no vuelvo a usarlos. Porque igual. El día de mañana me clonan la tarjeta. El día de mañana alguien cobra. Con Mercado Pago. Me agarra el celular. Y se transfiere dinero. Y Mercado Pago no se va a hacer cargo. Yo con Paypal. Estoy seguro que voy en la computadora. Pido el reembolso. De que. ¿Sabes qué? Yo no hice la transferencia. Ellos me piden la investigación. Obviamente. Piden screenshot. Piden todo. Y el dinero me lo regresa a Paypal. Yo no vuelvo a utilizar Mercado Pago. Mercado Libre es uno chingón. Es que sí. Mercado Libre está chido. Pero Mercado Pago es una basura. O sea. El hecho que me pusieran. Imagínate que fuera más dinero. Imagínate que. Yo tuviera que. Hacer una inversión. No sé. En una nueva computadora. Y digo. ¿Sabes qué? La voy a comprar. Mediante Mercado Libre. Mercado Pago. Que me ofrece según garantía de consumidor. Y todo eso. Y me salen con esta cosa. Y me terminan robando. O sea. Imagínate que voy al día de mañana. A una tienda física. Y compro una computadora. Por Mercado Pago. Y me roban. Y me roban ahí. Enfrente de mi cara. Y yo no puedo reclamar a Mercado Pago. Porque pues. ¿Qué van a hacer? No se van a hacer cargo. A eso me refiero. O sea. Me pongo en la situación de otras personas. Que posiblemente vayan a utilizar. Para otro tipo de cosas. Mercado Pago. Y digo. Guau. O sea. Es una basura. Es una total basura. Si la. Yo. Yo. No recomiendo esta aplicación. No la usen. Por favor. Si la. Si la van a utilizar. Es bajo su propio riesgo. Sabiendo que Mercado Pago. No se va a hacer cargo. De cualquier cosita que tengan. O sea. Que si les clonan la tarjeta. Que si les roban dinero. Que si les abren. Les hacen un. Un cobre injusto. Que si los estafan. Frente a frente. No. No se va a hacer cargo. Entonces. No. No sé. Yo no la recomiendo. Yo. La verdad. Quiero hacer este video. Para subirlo al canal. Para prevenir a más gente. Para prevenir a más gente. De este tipo de cosas. Pero. Este. Usen. Usen Paypal. Paypal está chido. Amazon está chido. Mercado Libre. Está chido el servicio. No más como una vez. Me ha llegado algo defectuoso. Pero me lo pude devolver a tiempo. Y todo eso. Y me devolvieron el dinero. Pero. Mercado Pago. Tal cual. No lo utilicen. Utilicen. Paypal. Paypal. Si pueden hacer transferencia. Es más ni transferencia. En esos tiempos. Ya no se puede hacer nada. O sea. Si tú transfieres dinero. Y no te dan ninguna garantía. Ya valiste madre. Siempre utiliza tu tarjeta de crédito. Si tienes. Si tus papás tienen. Tarjetas de crédito. Utilízala. Porque la tarjeta de crédito. Regularmente tienen seguro. Banco. El Bancomer. Yo quedo feliz con Bancomer. Yo me voy a estar muchísimo tiempo con Bancomer. Y si Bancomer. Me subo un poquito la comisión. No hay problema. Yo la pago. Por esa seguridad. Y por. Por el excelente servicio del banco. La verdad. Chingonería de banco. Y bueno. Hasta aquí dejamos. La historia del día de hoy. Chicos. Recuerden que esto fue grabado totalmente en directo. En mi canal de YouTube. El cual probablemente estés viendo este video. Si te gustan las historias. Suscríbete. Y pues en los directos voy a estar contando historias. Les voy a traer historias de todo tipo. Si les gustan denle like. Comenten. Y díganme. No sé. Díganme cualquier cosa. Así díganme. Cualquier cosa. Así que suscríbanlo. Cualquier cosa. Bueno chicos. Este. Vamos a. A la siguiente actividad. Dice Bancomer. Les como todo el. Todo el burro. Mercado. Pago en Paypal. Sí. Bueno chicos. Gracias por haber visto el video. Espero que se cuiden. Pórtense bien. Comen más frutos y verduras. Y nos vemos. Hasta la próxima. Mercado. Mercado pago ¿no? Paypal sí. Ha 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 Gracias.